¿De qué color es la piel de Dios? ¿Blanca? ¿Amarilla? ¿Roja? De todos los colores, ¿verdad? ¿Y la piel del español? ¿De qué color es? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. La afluencia de inmigrantes en la última década ha dado paso a una realidad española mucho más diversa y multicultural. Hoy la identidad del español ya no es tan celtíbera como antes y el futuro será aún más mestizo. Como vamos a ver hoy, las iglesias evangélicas están ayudando en este proceso. Así que atentos al reportaje que hemos preparado. Soy Andrea, nací en Argentina, viví allí hasta los 21 años de edad y ahora soy española. Mi nombre es Elvis, nací en Colombia, llegué a España el 13 de julio del 2001 y ahora soy un español. Me llamo Claudia, nací en Bogotá, Colombia, llegué a España cuando tenía 14 años de edad y ahora soy española. Hola, soy José Ramón Sánchez, nací en República Dominicana, vine a España en el 2008 y ahora soy español. Basta pasear por las calles de cualquier gran ciudad española para comprobar el gran impacto que la inmigración ha supuesto en el cambio de la identidad nacional. Millones de personas llegaron a esta tierra buscando un nuevo futuro y para conseguirlo tuvieron que pagar un alto precio. La nacionalidad la obtuve pasados unos 7 años aproximadamente. La verdad es que es un proceso bastante difícil, bastante complicado. Lo más difícil para mí realmente fue cuando entré como turista y luego me di cuenta que lo que había hecho había estado mal porque había mentido. Ahí fue un contraste, algo que marcó un poco mi vida porque me sentía mal estando ilegal en este país. Estuve en Venezuela cuando tenía 18 años. Fui a conocerlo, fui a trabajar también y la verdad es que no me sentí muy a gusto, no me sentí muy a gusto, muy cómoda allí. Entonces volví a Argentina, continué con mis estudios y cuando tenía 20 años y iba a cumplir 21, decidí venir a España. Llegaron a España con sueños e ilusiones y aunque chocaron contra dificultades de todo tipo, muchos no solo encontraron un trabajo y la estabilidad que necesitaban, también un país que hicieron suyo para vivir y construir juntos. Hace 7 o 8 años constituimos una empresa y gracias a Dios no nos ha faltado el trabajo. Y en tiempos de crisis, cuando, antes de empezar la crisis, Dios nos reveló una palabra diciendo que caerán a tu lado mil y a tu diestra diez mil, más a ti no te alcanzarán. Y no se vislumbraba todavía lo que era la crisis, pero Él ha respaldado su palabra. Y ahora en este tiempo no nos ha faltado, gracias a Dios, trabajo. Formarme para poder ayudar, aportar lo que yo realmente que va a cambiar el futuro de las personas, que es educación, que son valores sanos, que son cosas que hoy en día se están olvidando. Entonces ese es un poco mi objetivo, poder seguir preparándome para poder ayudar a los demás, para poder transmitir esos valores a los demás. Les toca, yo creo, trabajar duro. Yo les he visto en muchas ocasiones motivados para conseguir un lugar donde puedan desarrollar muchas de las cosas que han aprendido. Porque son personas que en muchas ocasiones vienen con formación, vienen con estudios. Y han tenido que demostrar desde abajo que sí valen. Y poco a poco yo creo que muchos han ido encontrando ese lugar y se le han aceptado. En este proceso de integración social, la fe está jugando un papel clave. Tener un encuentro personal con Jesucristo abre los ojos a realidades que de otro modo permanecen ocultas y genera el valor para cambiar la mentalidad y ajustarla a sus enseñanzas. Cuando empieza Cristo a transformar mi corazón, a tocar mi corazón, el Espíritu de Dios me redargulla y me hace ver que estando aquí estoy mintiendo y estoy en contra de las leyes de este país. Empieza así el proceso de la legalización y al cabo de tres años termino regularizando mi situación en este país sin por régimen general. El estar aquí en la iglesia, el pertenecer a esta nueva familia donde cada domingo el mensaje, donde cada fin de semana el mensaje va destinado a que podamos mejorar, a ser mejores personas, a ayudar a nuestra comunidad, a formarnos para poder formar a los demás, ha creado en mí toda esa necesidad de poder, justamente eso, formarme para poder ayudar. La iglesia en muchas ocasiones ha sido el refugio de muchos de los inmigrantes que se han sentido solos en otro país, han tenido dificultades para poder comenzar, incluso para desarrollarse. y la iglesia ha sido un apoyo, un apoyo en el sentido de motivación, de decirles que sí se puede, de ver otros ejemplos de otras personas que lo han logrado y ellos sentir motivación, han sentido yo creo también el apoyo de la palabra. Escuchar la voz de Dios es capaz de provocar grandes cambios en las vidas de todas las personas. Conceptos de superioridad o xenofobia arraigados en la cultura y la nacionalidad se diluyen a la luz de las enseñanzas de la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia, concretamente en Mateo 22, 39, donde habla de poder amar al prójimo como a ti mismo. Este pasaje bíblico nos mueve, nos llama a tender la mano al otro y a tenderle independientemente de sus diferencias, independientemente de sus características, sino encontrar lo mejor de él para también atenderle como si fueras tú mismo. Esto nos mueve a promover la igualdad, evitar la discriminación y sensibilizar a la gente a que unidos con un mismo sentir podemos conseguir cosas importantes en España. La Biblia nos ayuda a enseñar a nuestros niños que Dios no es un Dios racista, Dios no es un Dios que solo busca a un pueblo, sino es un Dios que quiere que todos le conozcan. Y esa nacionalidad muchas veces son conceptos nuestros, pero no son conceptos de Dios. La integración de estos nuevos españoles en la sociedad es un proceso que implica muchos factores, pero sin lugar a dudas la educación ocupa un lugar preeminente. Transferir los valores correctos desde el ámbito de la diversidad permite que el niño crezca en madurez y equilibrio. Para conseguirlo, es necesario facilitar el acceso a la educación. Iglesias evangélicas como Nueva Vida en Madrid están trabajando para conseguirlo. La iglesia como entidad creó una ONG para poder ayudar a las personas necesitadas, a los inmigrantes, a personas en recursos, en exclusión social o en riesgo de exclusión social. Y vimos la necesidad de que había muchas familias que no tenían donde dejar a sus hijos menores de tres años. Como tal, la ONG asumió el reto de poder crear una escuela infantil y así lo hemos hecho. El colegio está ayudando a la integración de niños inmigrantes de muchas formas. Una de las formas es a través de unas cuotas reducidas o adaptadas a las necesidades de las familias. Otra de las vías es a través del asesoramiento, no solamente de la educación de los niños, a través de escuelas de padres, de charlas, sino también a través de una orientación laboral. Ahora mismo tenemos dentro de la ONG una trabajadora social que ayuda a las familias a encontrar trabajo, a ver sus posibilidades laborales para que puedan desarrollarse. Tanto la dureza como la prolongación en el tiempo de la crisis económica que atraviesa el país han llevado a muchos de estos nuevos españoles a volver a coger las maletas. Ahora, un buen grupo va en dirección al norte de Europa y otros retornan a su nación de origen. Pero sin embargo, la inmensa mayoría ha decidido luchar aquí. Muchos vuelven, pero hay un gran número de población inmigrante que sintiéndose parte de España decide formar parte fuerte, esa parte fuerte de decir no me rindo, probaré nuevos recursos, nuevas tendencias con tal de que el país salga adelante. O sea que la crisis afecta por un lado negativo porque se pierde riqueza de diversidad al volver, pero positivo con los que sí que están plenamente integrados porque suman al progreso, a la posibilidad de avanzar. Para luchar, hacen falta recursos que las iglesias evangélicas aportan. De este modo, no solo se autofinancian, sino que además dependen principalmente de sus ofrendas para ofrecer la atención a los necesitados. Este compromiso práctico es imprescindible para construir la diversidad que tantos beneficios aporta a la sociedad. La diversidad trae riqueza y riqueza no solo a nivel cultural, de varias formas, sino también varios recursos, ideas. Al tener distintos patrones y formas de actuar, también conciben la realidad social de una manera diferente y se animan a aumentar sus familias. La natalidad es un punto fuerte para España y hay muchos inmigrantes que la desarrollan y la promueven, que es algo a favor. Y también en el aspecto de jóvenes que sí que llegaron a este país con la intención de progresar, de desarrollarse profesionalmente y se mantienen en esa línea, en esa lucha. Siempre me he sentido querido y he amado a esta tierra. Dios ha puesto un amor en mi corazón especial al pueblo español, a esta tierra española. Es parte de mí. Si un día no estoy aquí, le seguiré amando, independientemente de que me haya otorgado una nacionalidad. Hoy, cuando tanto se habla de futuro y de la construcción de una nueva Europa más integradora y diversa, más solidaria y justa, los nuevos españoles son portadores de un mensaje de esperanza, pues son la mejor evidencia de que el cambio es posible y de que lo mejor está por llegar. Como hemos visto, los nuevos españoles aman esta tierra y están trabajando para construir un futuro mejor. Hola, José Pablo. Hola, Bení. ¿Qué crees tú que aportan los nuevos españoles a las iglesias evangélicas de España? La verdad es que mucho. ¿Vosotros tenéis en vuestra iglesia algunos de estos nuevos españoles? Pues sí, mi iglesia es bastante multicultural. Muy bien. Pues en la iglesia donde yo me congrego también hay un buen número de estos nuevos españoles y son un regalo de Dios. La mayoría de iglesias evangélicas en España han crecido bastante gracias a la inmigración desde el este de Europa y Latinoamérica. Ha sido el resultado natural del servicio de ayuda que se les ha ofrecido, pues muchos de los inmigrantes llegaron a España sin nada y tuvieron que afrontar grandes dificultades. Con la ayuda también entendieron el amor de Dios y decidieron seguir a Jesús. Muchos otros ya vinieron a España con raíces evangélicas y renovaron su fe aquí. Unos y otros están aportando nueva savia al protestantismo español que está arraigado en la reforma del siglo XVI y en la traducción al castellano de la Biblia por Casiodoro de Reina, este sevillano. Leemos en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y el versículo 8 dice así, El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hace 20 años muy pocos hubieran adivinado que la sociedad española sería tan diferente. Pero Dios tiene sus planes y estamos seguros que todos estos cambios serán para bien en la medida en que dejemos que el Espíritu de Dios actúe. Porque allí donde actúa el Espíritu Santo hay amor, alegría, paz, justicia, bondad, responsabilidad, cualidades que hacen posible un futuro de progreso. Ya seas un nuevo español o uno veterano, deja que el Espíritu Santo actúe en tu vida y así entre todos construiremos un país mejor. Tenemos una nueva pregunta que puedes responder en el Facebook de Buenas Noticias TV en relación al tema que hemos tratado hoy. Si eres uno de estos nuevos españoles, es para ti la pregunta, ¿qué significa para ti ser un nuevo español? Responde en el Facebook de Buenas Noticias TV y déjanos también tus comentarios. Antes de marcharnos, queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. Lo hacemos para animarte a leer la Biblia y repito, el teléfono es el 91-743-4400. Para los que formáis parte del Club de Amigos, esta semana vamos a sortear este libro, Nuestros hijos, nuestros maestros, un libro del conocido psicólogo David Solá que nos ayudará a mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos. Si quieres formar parte del Club de Amigos, también nos puedes llamar en esta mañana al mismo teléfono. La próxima semana volvemos para conocer La Fuente del Peregrino, un albergue que está en el camino de Santiago y que está ayudando a muchas personas a acercarse a Jesús. Va a ser un reportaje muy interesante, así que no os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. La Fuente del Peregrino La Fuente del Peregrino La Fuente del Peregrino